Recupératebien.com En el próximo vídeo nos sentaremos en la pelota, bascularemos hasta dejar la zona lumbar al final de la pelota, eso es, preactivaremos la zona abdominal, dejaremos la espalda en una zona neutra y haremos un pequeño encogimiento abdominal. A raíz de entonces inclinaremos la espalda hacia un lado y hacia otro. Muy bien, llevando la punta de los dedos lo más alejada posible, intentando ir a tocar las puntas de los pies. Puedes seguirnos en recuperatebien.com